Bienvenidos a misaudiocuentos.com Hoy les queremos presentar un mito de la cultura chilena Su nombre, el alicanto Vamos a escucharlo Esta es la historia de Pedro Pérez Un niño de 8 años que vive en el norte de Chile En un sector desértico de la región de Atacama Desde que era pequeño, su padre siempre le ha contado una historia que no deja de maravillarlo Le habla de un ave con alas de oro Una cabeza más brillante que el mismo sol Y de destellos luminosos que deja por donde pasa Vive en los yacimientos de oro y plata de la zona Si alguna vez te topas con él, debes seguirlo Pero con cuidado Ya que si nota que lo sigues Puede llevarte por caminos extraños O simplemente hacer que te caigas a algún barranco ¿Y cómo lo sigo si vuela? Él no puede volar, hijo mío Al alimentarse solo de oro Su estómago es muy pesado Únicamente puede caminar Pedro siempre contaba esa historia a sus amigos Pero ellos solo reían pensando que estaba un poco loco Pero a pesar de eso, lo querían mucho Pues era muy buen amigo Ya verán, un día de estos Volveré con los bolsillos llenos de oro Y compraré helados y galletas para todos Cierta noche, mientras observaba las estrellas en el cielo Y se lamentaba por no poder ver A aquella ave que podría cambiar su destino Observó a lo lejos un pequeño destello Que se movía inquieto de un lugar a otro ¿Será posible? Se preguntó mientras sigiloso emprendía el rumbo En dirección a ese iluminado punto A medida que se acercaba Su figura iba poco a poco haciéndose más y más clara Hasta que no quedó duda Era ese pequeño animal del que tanto le hablaba a su padre El alicanto Estaba atónito observando cada detalle de su cuerpo Y era tanto el brillo que brotaba de sus alas Que no necesitaba ningún tipo de artefacto para iluminar el sector De pronto el ave comenzó a caminar en dirección a una gran montaña Y nuestro amigo siguió sus pasos Intentando ser lo más silencioso posible Luego de un par de horas de caminar El niño ya estaba cansado y sediento Hasta que de un momento a otro Simplemente desmayó Cuando despertó El ave lo miraba curioso Y le dijo Hola Veo que me estabas siguiendo Eres solo un niño ¿Qué quieres de mí? Solo quiero encontrar La mina de oro más grande del mundo Y ser el más rico de todos ¿Acaso no eres lo suficientemente afortunado? No tengo oro ¿Tienes padres que te aman? Sí ¿Y tienes amigos? Sí, tengo amigos ¿Puedes sentir el sol, el frío, el aire y todo eso que te regala la vida? Sí Yo creo que eres lo suficientemente afortunado Y más que muchos de tus amigos Creo que... Creo que tienes razón Si aún te consideras pobre Te puedo llevar a mi hogar Serás rico en oro y plata Pero no podrás salir de ese lugar Vivirás sin tus padres Sin tus amigos Y solo rodeado de frías piedras Quiero volver a casa Está bien Esto solo lo hago porque eres un niño Si fueras adulto Ya te habría llevado a dar la vuelta al mundo Y te habría abandonado en cualquier lugar El alicanto le entregó un poco de comida y agua Para que pudiese volver a su hogar No sin antes No sin antes regalarle una pequeña pluma dorada A cambio de eso Solo le pidió un pequeño favor Por favor Por favor, no debes contar a nadie que existo El hombre es muy ambicioso Y si saben que soy real Destruirán el hogar de muchos animales Intentando encontrarme Luego de prometer que nadie sabría de su encuentro Con la mitológica ave Emprendió el regreso a casa No le contó a nadie lo que había vivido Ni a su padre Ni tampoco a sus amigos Aún guarda secretamente El valioso regalo que le entregó el alicanto Quizás algún día necesite usarlo Por ahora Es feliz de tener a sus amigos y familia cerca Disfrutar la vida Y recordar a esa pequeña ave Que le dio una lección De esas que solo se enseñan Una vez en la vida Y volando como un mosquito Hemos terminado este mito Hola Si te gustó este mito No olvides compartirlo Encuentra más mitos Leyendas y cuentos En www.misaudiocuentos.com Te espero en la siguiente historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!